Bueno, ahora vamos a explicar una figura de merengue para que podáis todos practicarla en casa. Comenzamos haciendo básico en el sitio y 1, 2, 1, 2, 1, 2, lo giramos, 1, 2, 1, 2, nos separamos, 1, 2, 1, 2, ahora nos vamos a acercar a la chica y vamos a subir los brazos, 1, 2, 1, 2, los bajamos, volvemos a subirlos, 1, 2, hacemos un peinadito y desde aquí los chicos vamos a traer a la chica así con un poquito de energía y nos volvemos a separar, muy bien, hacemos otra vez la figura, sube los brazos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vuelvo a subirlos, un peinadito, traigo a la chica y nos separamos, muy bien, vamos a hacer la figura del otro lado, hacemos básico, lo giramos un poquito y hacemos, subo brazos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vuelvo a subirlos, hacemos un peinadito y aquí sorprendemos a la chica trayéndola y luego nos separamos, 1, 2, 1, 2, de nuevo subo brazos, los bajo, vuelvo a subirlos, peinadito, traigo a la chica y nos separamos, muy bien, y eso es todo. Música Jamás podré olvidar, la noche que te vence, estas cosas que pasan a mí, es el tiempo que me después da, fuiste buena en cuenta, y no te llamaba ya, estas cosas que pasan a mí, es el tiempo que después da. Música 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 Gracias.